de Pampita y conoce a tantos Pieres que voy a hacer una corrección porque el novio de Zaira es Facundo Pieres Marito Pieres es el primo que ya salió con Pampita Exactamente Es verdad Así que ahí hay una cosa y Pampita además se está volviendo al mundo del polo porque ya sabemos que estuvo casada en algún momento con Martín Barrantes más allá que era un polista menor Claro Es más o menos el mismo mundo donde se mueven Pero perdóname, este nuevo amor de Pampita no es un polista profesional no se dedica a eso El novio No, pero Santi Es más de las finanzas Es más de las finanzas Ustedes no creen en el amor, eso es lo que les pasa No, pero para vos cuando se es novio cuando se oficializa y se dicen desde ahora somos novios ¿Cómo es? ¿Por qué el novio decís? Cuando tu corazón te lo dice Vos decís que el corazón le avisó a Pampita que es él que ese es su nuevo amor Le avisó que sí Es él, le dijo No sé, qué sé yo Ojalá 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 estén re enamorados Mariana, la próxima te damos un micrófono y te puede ganar un Martín Fierro de cronista movilero Yo sería pésima movilera Santi, yo no podría hacer nunca tu trabajo No, date una oportunidad No No ¿Cómo es? ¿Qué le voy a preguntar? ¿Le ponemos en el vestido una oculta? Y está de nuevo No podría hacer nunca eso No, porque yo soy arte y parte Yo también he estado del otro lado muchas veces Entonces jamás incomodaría Pero la viste Pero Mariana, ¿la viste como con esas mariposas en el estómago? Que dice el... La vi muy bien La vi fresca Bien la vi Fresca Va Barbie Simons a ayudarla Qué fuerte ¿De qué ha hablado? Bueno, es una amiga amiga que está siempre... Que llama cuando tenés un problema Bueno, es una de sus mejores amigas Por eso Me arde el teléfono Barbie Simons Oriana Oriana, le mandamos un beso Oriana, sí Puli de María Puli, que ayer presentaba su marca de zapatos Estuvo buenísimo el desfile ¿Y no fue a la marca de zapatos? Sí ¡Ah! Claro, estaba Pampita ¿Qué programas estaba? No, pensé que estaban diciendo lo del Colón No, no Lo del Colón fue anterior Yo no tenía la data del Colón Me levanto hoy ¿Con esta novedad? Con esta novedad, claro Igual no se lo hubiera preguntado nunca Pero sí le dije que la veía esplendida Porque se la veía muy bien Y estaba con ganas de pasarla lindo también ¿Qué tenés ese...? Me arde el teléfono Bueno, yo te conté entonces que eran cuatro hermanos y tres varones Tres varones y una mujer Te conté Ah Vienen de la tierra de los Hegi De los Hegi De Hegi Hegi, sí, de los polistas Hegi Intendente Alvear Claro, ahí están los caballos Familia de polistas Yo le mando un beso enorme a la familia ahí Bueno, me cuentan Me cuentan que estudiaron en un colegio muy importante de Quilmes Quilmes Que tiene nombre Sí, sí, San Jorge Exacto Sí, sí Me cuentan también que los hermanos se dedicaron fundamentalmente a las finanzas Que él juega al polo Y me cuentan Ajá Esta data no la teníamos Mirá la sombrisita que mete Y es que Pampita cuando caminó en aquella peregrinación a Luján Sí ¿Se acuerdan? Que uno va, creo que fue los periodistas ¿Hace qué día fue? Ahí están las imágenes Exacto Sí, sí, sí Detrás en una imagen se ve a la mamá de todos los Pepa ¡No! Fue con la suegra ¿A la suegra? ¿A la nueva suegra? Me cuenta la fuente No, capaz que se conocen entonces desde hace años ¿Qué es una familia? Pero bueno ¿Alguien dijo que eran amigos? Se conocen desde hace años, sí Sí, pueden hacer el amor Tranquilamente Pero Santi no es que son novios, se conocen Imaginate si vos ya a los cinco días vas a ir con tu suegra a Luján Es que vos pensás que son cinco días nada más Pero si hace años Para adelante El 20 dijo chau El 21 dijo hola Bueno, como él no solamente es que juega al polo por hobby, no, no profesionalmente, sino que además se dedica a las finanzas como bien decía y lo habíamos dicho antes también con Santiago y decía Mariano Él está muy bien vinculado a la Alastina y también al señor Packer, como decía ¿Juega a la Alastina? Perdón, ¿en qué equipo juega? Debe estar No, 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 está vinculado a... Me parece que en algún momento hubo niños chapaleucú ¿Cómo sabe Mariana de Polo? ¿Financiera de golpe? Gol y de golpe Son sus temas Bueno, ¿qué pasa? Los Pepa y Martín, bueno Martín especialmente, vamos a hablar de Martín No vive permanentemente en Argentina Viven en Estados Unidos, también algunos... Por negocios, declaramente Por negocios, por negocios Exactamente, pero cuando llega la época o la época, sí, del polo Viene en la Argentina Así que podemos imaginar a una Pampita tal vez, incinerante Bueno, ya lo es, igual Ya lo es ¿Pero Martín Pepa no vive acá? No puedo decir, doctor ¿No vive acá? Martín Pepa Tiene casa, pero viaja En un lugar que... A Pampita le encanta viajar Eso es un reto bueno para la pareja También viene al exterior Alessandro se fue desintegrando, lo largo de este programa No puede captar Tenés un deterioro cognitivo ¿Cómo no vive acá? Hay un deterioro cognitivo en este momento en vos Porque tiene una casa acá como vos Y tiene 20 millones de casas Escuchame, tiene hijos de este hombre ¿Vos tenés, Alessandro, quien te ayuda en tus cosas? ¿Tenés una mano derecha? No No Yo la mano derecha la tengo, pero la uso relativamente Por favor Tampoco por favor Hay menores, doctor Escuchame, ¿se sabe si tiene una ex esposa o una ex pareja? Hubo pareja Hubo pareja, pero no llegué a... Bueno, sí, un hombre que en algún momento debe haber tenido Las partes No, bueno Porque ella... Y 40 tiene Porque Pampita tiende a ensamblar Entonces, digo, es importante Ahí están todas Mirá, así estaban anoche Ahí está Puli también Ese era todo el grupete que acompañaban ayer a Puli ¿No está Barbie? Sí, cómo no Es la que está sacando la foto, Barbie La que tiene el brazo estirado es Barbie Está mal hoy, ¿eh? Claro, está su lémita atrás Ahí está Entonces, María, vos cuando te la cruzaste fue... Perdón ¿Yo estoy bien? ¿Cómo fue la frase exacta que te dijo? No, yo le pregunté cómo estaba Porque tampoco, viste, vas a saludar ¡Hola, eh, eh! Así que no hablamos de lo que hay que hablar O sea, a mí me gusta saber cómo está otra persona de verdad Entonces le dije, ¿cómo estás? Y me dijo Otro dato Le dijo, estoy muy bien Y la vi muy bien Sí Pampita Yo creo que en no menos de dos semanas Va a hacerse una foto con María Carey Que es la mujer de James Packer Que es el jefe del actual novio Del novio de Pampita, digamos, ¿no? Es el jefe Pero gusta hacer la foto con ella ¿La publicidad? Porque se van a juntar a tomar el té en París O en la ciudad del mundo que se les cante En el avión privado que se quieran tomar Ay, me quiero morir Y ahí van a estar juntas, olvídate Ojo Pampita ¿Con María Carey? María Claro Porque María Carey es la pareja del jefe de Pepa Voy a hacer algunas averiguaciones Cuando termino el programa De La Pampa Vigieron el otro día Yo dije hasta el día Ahora no me lo acuerdo Moritán Y Pampita En un avión privado En un Learjet 60 ¿Cómo en esa información? Y costó 12 mil dólares O sea, tampoco lo tiramos al pobre Moritán al piso No, hay que ver que por favor No le peguemos al pobre Moritán Está rezando el Rosario Está rezando el Rosario ¿Qué, Tanti, qué? Te agrego que esta relación de Pampita Es la responsable de que Moritán Haya extendido su estadía en la clínica adventista Ahora tiene que empezar Porque dijo no Todo cierra con todo Momento de reflexionar Y voy a tener que bajar al kiosco Y voy a tener a lo de intruso LAM TDM Y todos los programas Preguntándome por el novio de Pampita Y el viaje de Tailandia Era aquel viaje que iba a ser Que no había hecho todavía Claro Lo van a hacer María Modelo Exacto Que no había hecho todavía Muchas gracias Gracias